Estamos en Garzasada y Luis Elizondo, como pueden ver el pozo bastante peligroso en la avenida, pero el alcalde de Monterrey anda soñando con lanzarse para gobernador. Aguas con el pozo. Ahí les encargo, corran la voz a ver qué está esperando este alcaldito, que alguien venga y se mate o yo no sé qué está esperando para venir a arreglar. Gracias.